Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en iPhone 14 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Fondo de Pantalla. Y bueno, aquí aparecen los fondos actuales, en este caso es la pantalla de bloqueo y de inicio. Y aquí pulsamos en Indir Nuevo Fondo de Pantalla. Y ahora podemos aquí elegir una de las fotos de nuestra galería, poner emoji, como el fondo de pantalla, poner tiempo, astronomía o colores. Bueno, más abajo tenemos, bueno, el dispositivo nos sugiere unas opciones de colores, de emoji, etcétera, etcétera. Pero si queremos poner y personalizar el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo y poner una foto de la galería, hay que simplemente pulsar fotos, elegimos, bueno, una foto de aquí, por ejemplo, esta. Hay que simplemente pulsar la foto y ahora vamos a cambiar el fondo de pantalla de bloqueo. Entonces aquí elegimos, bueno, filtros. Podemos cambiar, bueno, también la hora, así, añadir widgets, cambiar fecha, poner, por ejemplo, el tiempo. Y después de eso también podemos aquí ajustar la imagen. Lo hacemos, bueno, con dos dedos. Así, por ejemplo, y después de eso pulsamos simplemente aquí arriba, añadir. Y bueno, aquí podemos definir el fondo como, bueno, pareja de fondos y cambiarlo también para la pantalla de inicio. Nosotros vamos a poner otra foto, entonces pulsamos personalizar pantalla de inicio. Y ahora vamos a cambiar la pantalla de inicio. Aquí, bueno, podemos cambiar, bueno, elegir colores, etcétera, etcétera. Pero si queremos poner una foto, pulsamos simplemente fotos, elegimos otra foto. Bueno, puede ser esta. Pulsamos la foto, ajustamos la imagen, pasa lo mismo. Bueno, pulsamos luego OK aquí arriba a la derecha. Confirmamos aquí de nuevo. Y bueno, como ves, aquí el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo, bueno, también. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.